¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy venimos con una guía para que ustedes puedan saber cómo crear los dichosos Shiny, tanto son delicado, el esplénido y el radiante, es decir, el Shiny de rango A, el Shiny de rango S y el Shiny de rango SR. Pero antes de comenzar vamos a ver primero para qué sirven. La única función de estos Shinies solamente es para que despiertes a los personajes, ya sea de cualquier rango. ¿Pero qué sucede cuando tú despiertas a un personaje? Lo que pasa cuando tú despiertas a un personaje, le aumentas lo que es la vitalidad máxima, le aumentas el ataque mágico, la defensa física y la defensa mágica. Además que estaremos viendo que las estrellas amarillas se cambian por una morada, pero para que esto se active necesitas que obviamente tu héroe tenga 6 estrellas y esté en el level 12. Por lo tanto la única función de estos Shiny solamente es hacer despertar a tu personaje. Entonces una vez ya entendido para qué sirven estos Shiny, vamos a ver cómo es su creación. Para poder crear estos Shiny tenemos que irnos a nuestro inventario, tenemos que irnos a la zona del material, tenemos que ir donde dice crear equipo, entramos y veremos estas dos imágenes donde dice crear Shiny y crear equipo de los caballeros de Teroka. Bueno, lo de Teroka lo dejamos por otro día y vamos a concentrarnos solamente en lo que es el Shiny. El Shiny es este gatito que está acá, ya pues este es lo necesario para poder despertar a tus personajes. Vamos a tener que entrar y en esto vamos a ver una creación de los Shinies. Como estaremos viendo hay tipos de Shiny y también hay clases de Shiny. Tenemos tipo guardián, tenemos tipo guerrero, tenemos tipo tirador, tipo mago y tipo sacerdote. Entonces cada Shiny del tipo que tú tengas obviamente vas a necesitarlo para que puedas usar en tu personaje tal cual sea el tipo. Por ejemplo, si vamos a usar para las, no vamos a necesitar uno de sacerdote obviamente, vamos a necesitar un Shiny guerrero. Pero también tenemos clases de Shiny, es decir, tenemos el Shiny delicado que se llama brillante delicado, ya es de rango A. Tenemos también el Shiny espléndido que es para rango S o clase S. Y tenemos como final el Shiny radiante que es el más buscado, el más necesitado para que puedas mejorar a tus héroes SR. Primero vamos a saber cuál es su creación básica. Su creación básica de cada Shiny que está aquí, tenemos que darle clic y veremos que nos dice costo de creación 100 y acá dinero 2 millones. En este caso el SR, en el Shiny espléndido de clase S es lo mismo 100 también, pero nos piden un millón nada más. En el caso del delicado que es de rango A, nos piden igual 100 el costo, pero también nos piden acá medio millón que sería 500 mil de gol. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo conseguimos estos fragmentos que están aquí? Yo en mi caso tengo 5, sin embargo hay un método para poder conseguir esos fragmentos. Ya saben que cada fragmento tiene diferente color, el delicado tiene uno medio naranjado, como amarillo más o menos, el espléndido es medio verde y el radiante es como celeste con morado. Entonces vamos a pasar a cómo se puede crear estos Shiny. Tenemos que irnos primero al inventario y vamos a ver abajo donde dice transfusión. Le damos clic y veremos este cuadro donde solamente no hay nada, solamente hay dos cuadros en blanco y ya. Pero si le damos clic acá donde está el signo más, se nos abrirá otra ventana a la derecha de nuestros héroes. Antes de comenzar tenemos que saber que para que se nos activen los héroes para poder transfusionar, tenemos que tener sí o sí a nuestros héroes de cualquier tipo de clase en el máximo. Es decir, necesitamos que nuestro héroe esté en 6 estrellas y además en level 12. En mi caso voy a usar un personaje de clase B con 6 estrellas al level 12. Así que vamos a darle acá y veremos que nos sale como dos flechas hacia arriba y hacia abajo. Arriba nos sale el Shiny delicado y abajo nos salen los fragmentos para poder crear un Shiny asegurado. Eso quiere decir que al momento de transfusionar, o bien nos sale el Shiny directamente o bien nos salen los fragmentos que están abajo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Acá abajo nos sale por 1 o x1. Eso quiere decir que si yo transfusiono, o bien me sale el Shiny que está arriba directamente o bien me sale solamente una pieza nada más. ¿Y qué va a depender tu suerte para que te salga el de arriba o el de abajo? Esto va a depender mucho con el porcentaje que tenemos acá arriba. En esta casa tenemos solamente 1% para que te salga el Shiny completo o bien un 99% para que te salgan fragmentos para recién crear un Shiny de este de acá. Ahora me preguntarán ¿habrá alguna manera que este porcentaje suba o de repente baje? Pues sí, probablemente este porcentaje que está acá del Shiny completo 1% puede incrementar. Quizás a un 10%, 20%, 30% o 40% o no sé cuánto más, pero sí puede aumentar. Y eso va a depender de qué? Va a depender mucho del personaje o héroe que estés tú transfusionando. Por ejemplo, este que está aquí solamente está level 12 y ya. Pero si en caso tenga un personaje ya despertado de repente hasta por acá, todas las estrellas amarillas y además con estrellas moradas, pues obviamente esto va a incrementar el porcentaje para que te salga un Shiny completo. Y bueno, esto entonces es un ejemplo nada más para que te salga un Shiny tanto delicado como el espléndido o el radiante. Vamos a ver entonces uno de clase A. A ver, veamos. Si yo tengo uno de clase A, un héroe de clase A, va a convertirse a uno mayor. En este caso se puede convertir a un Shiny espléndido de rango S. Entonces es decir, si en caso yo coloco uno que sea de B, me sale de A. Y si en caso coloco uno de A, me sale de uno más que es el S. Eso quiere decir que si yo coloco acá uno de S, me puede salir uno de SR. ¿Y qué pasaría si yo coloco acá un SR directamente? ¿Va a salir un SR más o algo así? No. Sino que lo que sube es el porcentaje para que te salga el Shiny completo. Y bien chicos, tenemos acá una imagen muy importante donde estaremos viendo acá transfusionar a un personaje S. Como estaremos viendo, en la parte de arriba hay 1% y abajo es lo mismo, ¿no? 99% y abajo te dan por 3. Ahora si aumentamos, ojo, aumentamos a una estrella morada, nos va a salir de esta manera. Tenemos un 5% y abajo nos va a dar 7 fragmentos. Si aumentamos a 2 estrellas moradas, sube 10% para que te salga un Shiny completo. Sigamos, ahora sale 3 estrellas, sube un 20%, con 4 estrellas sube un 30%, con 4, perdón, 5 estrellas moradas te salga un 40% Y ahora, bueno, estaré viendo abajo que también te da un 60%, pero con 60 fragmentos. Pero si tú le subes al máximo, al S, te va a estar dando asegurado un 100% un Shiny completo. Eso quiere decir que si tú te estarás preguntando, de repente tengo mi Olivia con 6 estrellas, o tengo Sachi con 6 estrellas, tengo Poseidón con 6 estrellas, ¿Es recomendable subirlo a SR? Yo creo que no, creo que la mejor opción que puedes hacer es transfusionar ese personaje y uses ese Shiny completo a otro personaje SR. Sin embargo, si tu personaje ya está muy leveado, tiene un montón de armaduras, ya mejor déjalo ahí nomás. Y lo que puedes hacer es usar otro personaje que estás a punto de llevarlo a 6 estrellas moradas, ya ese mejor úsalo ahí. Y esta es la última imagen donde estaremos viendo un Ronan transfusionándose, ¿no? En este caso nos estarán dando un Shiny completo a un 20% y abajo nos estarán dando un 80% de los fragmentos. Entonces chicos, de esta manera concluye la creación de los Shinies, tanto delicado como espléndido o radiante. Ya saben que todo esto va a depender del héroe que tengas. Si en caso tienes uno de clase B, te va a salir un Shiny de clase A. Si tienes un héroe de clase A, te puede salir un Shiny de clase S. Y si tienes un héroe de clase S, te puede salir uno de SR. Ahora, si tú quieres convertir un héroe de SR a un Shiny, pues va a ser lo mismo. Va a igual va a ser a un SR, pero va a tener más porcentaje de que te salga uno completo. Otra manera de poder conseguir estos Shinies, aunque SR no puedes conseguirlo actualmente, no puedes en ningún lado. Entonces, la otra manera en la cual te puedes encontrar un Shiny, vamos a tener que ir donde dice Aventura. Y vamos a tener que ir al cerco de Tiroka. Y si revisan, van a poder verificar que en cada jefe que está aquí, nos van a dar como premio los Shiny. Pero obviamente, ya sea tirador, guerrero, sacerdote y demás, ¿no? Entonces eso va a depender a quién te enfrentes tú. Pero para poder conseguir esto, obviamente vas a necesitar cumplir con los requisitos que están aquí. La otra manera en la que lo puedes conseguir, tenemos que irnos a Batalla. Vamos donde dice Torre del Héroe. Y veremos acá, obviamente, una gran lista de niveles. Vamos a ver que en el nivel 20 nos estarán dando como recompensa, ajá. ¿Qué dice aquí? Espléndido billete seleccionable brillante. Eso quiere decir que nos van a dar para seleccionar un Shiny, pero de clase S, nada más. Pero tú puedes elegirlo. Y si avanzamos al nivel 21, nos van a dar un Shiny de clase guerrero. Y si en caso seguimos subiendo, vamos a ver que nos van a dar también otro Shiny espléndido también de clase S. Pero dependiendo también del tipo, ¿no? En este caso es un clase tirador. Más arriba estaremos viendo que acá también nos estarán dando espléndido, pero de mago. Y así, de dos en dos, nos estarán dando más Shinies también. Y bueno chicos, voy a hacer una demostración. Yo ya tengo acá el ticket seleccionable de clase S, del Shiny espléndido. Ok, es de clase S. Así que voy a usar, en este caso, el de guerrero. ¿Por qué? Porque quiero levear a mi Olivia. Así que lo seleccionamos. Le damos en invocar héroe. Y necesito que me... Ajá, acá. Necesito que me saliera, ¿no? Acá ya me salió. Ahora voy acá a mi grandiosa Olivia. Vamos a crecimiento de héroe. Y veremos acá en despertar. Le damos clic acá. Y acá estaremos viendo que yo tengo dos. En este caso conseguí uno en la torre que está más arribita. Que es el número 22. Y el 20 me dieron para seleccionar. Entonces, en conclusión, tengo dos de manera casi rápida. Entonces, de esta manera va a funcionar nuestro Shiny. Si en caso lo llegamos a crear. Estaremos viendo acá que nuestra querida Olivia va a subir de ataque. Ajá, de ataque total cerca de 2000, ¿no? Acá estaremos viendo que la vitalidad, ataque, defensa física y defensa mágica. Va a aumentar mucho más de lo que está anteriormente. Y va a quedar de esta manera. Así que vamos a hacerla acá. Y estaremos viendo que es un costo de 400.000 de oro. Es muchísimo. Pero bueno, va a valer la pena. Así que le damos clic acá. Y vamos a esperar a que salga nuestro personaje Olivia. Con un... Ahí está, con una estrellita moradita y más. Así que está muy bien. Me encanta, me encanta. Vamos a darle otra vez. Ajá, ajá. Ya que hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo rayos tiene tanto? ¿Cómo rayos ese personaje tiene tantas estrellitas rosadas o moradas? Pues bueno, ahí está la explicación. Entonces vamos a hacerle una vez más. Pero ojo, acá ya nos está incrementando el dinero. Ya no era solamente menos, ahora es mucho más. Así que vamos a darle. Y ahora veremos a nuestra Olivia con tres estrellitas moradas. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Tres mitad y tres mitad. Tres y tres, ¿ok? Así que bueno chicos. Entonces de esta manera es la demostración para que tú puedas usar tus Shinies. Ya que solamente para eso sirve. No sirve para otra cosa más. Ahora quisiera seguir despertándola. Pero no puedo. Ya que me está pidiendo también otro brillante espléndido. Que es un Shiny espléndido. O también otro personaje igual. Pero en level 12. Entonces chicos, ya con esto ya habrán aprendido cómo crear y para qué sirven también estos Shiny. Y además dónde conseguirlos actualmente en el juego sin estar creándolo. Entonces con esto concluimos la guía del día de hoy. Y me gustaría que por favor en los comentarios colocaras qué guía te gustaría que haga en el próximo video. Deja un saludo para que salgas en el siguiente video. Puedes apoyar el video con un like. Y nos vemos hasta una siguiente ocasión.